... Último tren a Campomanes. No me lamento sobre mi posición porque me llueve encima, porque odio mojarme y decir la verdad, y la verdad es que esta cabeza me impide pensar con claridad, pero sí con alevosía. El puñal sale de dentro, y mentiría si dijese que alguna vez no he abierto la herida después de haber metido el dedo. Aferrada al mundo con los pies como si por arte de magia una ventisca fuese a desaparecer con el devenir, con el peso de las cosas. No me encuentro casi en este escondite de ver dónde se resguardan los demás y buscar atientas, buscar con las manos, buscar tocando, palpar castillos de arena y que se vengan abajo. Hundir los dedos y perderte el rastro, malgastar el tiempo buscando aprovecharlo, todo comienza a descender. Entonces, se ha descargado de pronto el humo de la puta mierda que fumo y ahora la estancia no me provoca náusea, no me provoca rabia, no me provoca duelo. Vale, el siguiente se llama Lipotimias. Tal vez no estamos solos, no solo en el universo, sino también en el propio cuerpo, en el nuestro y solo nuestro. Y en el cuerpo que atajamos entre todos, desesperadamente, por supuesto. Con esto quiero decir que en casos de desesperación tan solo he sido una experiencia más añadida a un engranaje de piel, a un recuerdo que moja, una caricia que te entregaba los buenos días cada vez que se despertaba normalmente antes que tú. Escribí una norma que yazca horizontal sobre mí, que me mantenga a raya hasta dominar el mundo. ¿Cuánto te llevaste de mí contigo? Atravesamos un filo que no era doble, sino primo. Abarca con tus brazos el cielo y bébete las estrellas, anula mis noches y llévatelas. No me apetece hablar del dolor, aunque me duela horrores. No podría beber de un agua tan seca, no podría creer que había estado tan cerca de contener el aire por una vez y que temblara el mundo con un suspiro y convertirlo en el último. Vale, no os asustéis, el siguiente poema se llama ¡Aaaaaaah! Entré en un espejo inclinado sobre el suelo que palpitaba mi nombre, apellido y número de la seguridad social, que me doblaba para conversar con él. Congeniamos, excepto las noches de dejar la ventana abierta y sucumbir a la distorsión de recuerdos no vividos o por vivir sometida a todos los vértices de los ángulos que me hicieron daño. Y luego me he ido, calculando caminos por los que se huye sin que duelen consigo entonces las pistas para comenzar a dar mis primeros pasos, primeros aspavientos torpones en busca de una meta que no vacile. La nobleza ha muerto porque los depredadores se han apoderado de todo. De mis manos nace una fuente de saliva con trazas de piel de melocotón roído por el ácido que corroe las paredes de mi estómago, haciendo de mí un dolor insoportable. Pero no te puedo sentir, aunque te busco en la oscuridad, que hemos acordado entre hilos que suben de mí hacia arriba y de realidades que me mantienen a pie. Y abría y sacaría cada parte de mis tripas consagrando pleitesía en un sexo que no existe, agritando las salidas y besándonos los huecos porque nadie había nunca sacado nada de mí que no sintiera que no es tiempo. Azotabas la luz a través de un negro absoluto creando líneas parpadeantes y conseguíamos trasnochar meses enteros comiendo en el suelo y cazando mariposas para desayunar fuerte. Meriendas de aceite de oliva y bajarlas persianas porque nos habíamos acostumbrado a la falta de luz pero no a acostarnos antes de tener que apagarlas. Y susurré en el hueco del mundo cuando no quedaba ni un alma que ya nos habíamos dormido. Muchas gracias. Vale, el siguiente... Bueno, voy a explicar un poco cómo he organizado los textos que he empezado desde los más nuevos y los que no había recitado hasta ahora que eran como un poco... eso, más privados. Y voy, eso, de más nuevos a más viejos y el último es el último que he escrito que ya lo veréis. Entonces este que voy a recitar a ver, se llama Un don de nadie. Casi entre escaleras sudorosas materia prima en un molino aplastador corregida informa y mano de obra barata. Declarada soy, me conjugo en primera persona y no creer y no querer solo experimentar en casos de emergencia sentir como dos tuberías de latón adyacentes que enfermizas no comunican aún conectadas que me han dejado sin agua y es tanta la sed que mamo pernoctada bajo una espalda de lija sin saber lo que es doblar servilletas en bares de litio en nervios de nudos y en nudos de nervios los de la garganta profunda o no eso no tiene importancia. Todos los platos se habían convertido en ceniza entonces San Hugo volvió a transformarla en alimento de nuevo. Pacíficamente como se sacrifica un cordero el hechicero es inquieto y sabe cómo invocar la lluvia porque baila solo cuando hay nubes y la tribu nunca sabrá la verdad. Porque después de inviernos suaves y fríos en amalgama nos atrevemos a rendirnos y pedir cuando todos piden siempre hay algo que no está dispuesto siempre hay alguien que no está dispuesto a dar y a estas alturas siento que me humillo cuando pienso cuando pienso que no he vuelto a tenerlo en cuenta y las cuentas sonrojadas me quitan de nuevo el sueño. Una veleta de magnitudes nacionales actúa como pañuelo de rendición y paz como un patio blanco de entreguerras como pausa para la revolución y desayuno de retales infantiles cuando empieza la guerra en sí será un secreto para la atención de unos ojos se detienen otros ojos que se perderán en las que ya no miran porque les han provocado ceguera en el sentido erótico de la oración mitológico y salvaje agazapado en un charco de palabras intuyo que la soledad no es más que un efecto colateral de ser nacido cuando vuelas me arrojas una sombra de amparo y siempre pareceme que te ves bien puede que hayamos sido creados por un dios drogado que incluso siempre sea domingo hay palabras aún así que se las lleva el viento muchas gracias el siguiente se llama todo depende de la dosis de veneno que viene como de algo que aprendí de la filosofía y es que todo es veneno solo depende exactamente de la dosis un poco en relación a la homeopatía la azúcar esas cosillas que nos persiguen cada día pero bueno todo depende de la dosis de veneno si para ser feliz he de ser muerte derramar la papilla densa de madroños que me vuelve la pululenta herida una fuente de asquerosa náusea y gas ácido caminaré nómada buscando una ráfaga intensa de luz tabónica que me saque el jugo y me envuelva en gloria gracias a mi instinto he sabido sobrevivir me he escondido para sangrar como una loba que se le comieron las crías me recreo en el aullido agónico que me nace en el vientre de la muerte de mi sangre pero la noche me clavo una espiga en el costado y vagabunda he hecho de mi cuerpo un hogar que no deja de ser cárcel escucha el sonido agrietado que hacen los carros de la sabiduría al pasar sobre la seda no es como si se extinguiera a toda inocencia como fetos aplaudiendo al caos desde todos los vientres del mundo y joyas cubriendo al corazón paralítico y nubes de bucles anhelantes acosando a los enamorados de la calle a la cama de la cama a la calle cansada de estar pensando de la calle a la cama del calle a la calma de la caza a la trampa del cuerpo a la tierra de la tierra tiritante a un apéndice que busca desesperado la luz dentro de un agujero perdón ¿hacia dónde? cuando hemos bailado nos hemos olido nos hemos tocado en ráfagas que se traducen en roces el roce no hace el cariño si el roce es arañazo las musas una vez me miras no existen en cualquier caso tú bebes de mi arte que defiende el húmedo vicio de unos labios que no me mienten y amarcan el desquicio hoy el cielo carece de color mis ojos solo dicen caoba cuando la realidad me responde en eco y confirma que no existe el color no declaro entonces que por consecuencia no siento más que unas ganas de sentir que podría sentir que podría ser el sentido de vivir y no la vida en sí y sí he despertado a veces con el cajón lleno de cuchillos no lo olvidé pues cuando algo dura un segundo se invoca una ofrenda a la nada ¿quién se arriesga a decir con la voz afónica mientras se comparte en su saliva que es eterna? dentro de las cuerdas se cercionan unos dedos que tocan la carne y después del tiempo será extinguida en la luz y en la sangre después el polvo de una estrella fugaz nos lavará el pelo cuando la gente sea sucia porque la noche es día y el día se acaba mientras dentro de las camas se tejen miedos que se enredan entre los dedos de una vida en extinción una vela semiapagada ahogándose dentro de un vaso falto de aire para dejar al fuego respirar una diosa nos ha visto llorar desnudas en el lecho de un nonato en el aborto prematuro de una ristra de leche que ha sido derramada sobre la manta que tapa a las vías y a los cinturones y a un animal ibérico que caza en el río con la boca y pelea con las manos que se me tomen pues declaraciones si no he amado o me arrastren de las piernas por todas las canciones de amor en tiempos de odio que solo generan odio y ya nadie se acuerda de hacerlo en toda regla en la guerra de orgullos que se temen cuando se sacrifican los sexos en una ruina de la que herejidos e impunes cubiertos de imperceptibles restos de polvo con nada con vanos ciegos esculpen en materia de una existencia que solo asegura el morir y el nacer definición que no es creo que cuando abrí la puerta dios dejó el entreabierta la ventana la casa se estaba llenando de humo mientras botaba por las rendijas intentando respirar a veces las paredes rezuman un olor que me hace llorar hasta sangrarme me nacieron yo, mi, me a veces las paredes rezuman un olor a yo, mi, me que de haber vivido en mí ya me hubiera ido conscientemente afortunada por haberte tocado casi como si te hubiera tocado en sueños ni de lejos porque a veces soy un lobo y otras veces soy la presa mientras me afilo las uñas se seca la sangre y el agua fría se lo lleva todo se lo lleva todo que por una regla de tres yo no podría pronunciarme si la nada no existe y la nada no es si no es pero cierro el grifo con la mano izquierda y con la derecha me suelo santiguar sin creer en ello pero ya no me crecen las flores no sé qué necesitan ojalá pudieran pedírmelo y dejar de gritarme lo que debo hacer ese tipo de situaciones me llevan a llorar y no puedes regar y no puedes regar las flores con lágrimas ni con vodka no puedes regar las flores porque duermes y no te cuidas y ni siquiera sabes cuidar de los demás y a veces hace tanto frío que no hay quien viva aquí de haberlo sabido habría sido distinto mañana ya será otro día y me podré enamorar y pasado puede que se ponga a llover pero es lo que ocurre cuando los días son raros que cuando despiertas es de noche y cuando quieres dormir es casi de día porque quiero vivir cada instante y no perderme nada y ahora no encuentro las llaves no encuentro el tabaco me fumo uno mientras te lo explico y la tos no me deja hablar como quisiera algunas veces vivir es dolor de cabeza y cuando te haces adulto nadie comenta el hecho de que estés solo en un sentido peyorativo porque sentimos damos las gracias y pedimos por favor creemos en Dios lo somos me da un poco de miedo haber ido muy rápido así que pido disculpas los nervios juegan muy malas pasadas este es un ejemplo de ello este es el último poema que voy a leer que es el creo que el más personal que he sido capaz de escribir y de como convencerme de que voy a leer hasta ahora así que literalmente me estoy abriendo en canal bueno se llama kilómetro cero cuando la persona que abusó de mí se atrevió a aparecer en mis recomendaciones de Instagram abrí de nuevo la ficha de una autopsia no concluyente tengo la herida tan abierta que de amarme sangra pus y rabia odio que no olvido que no superar sobre qué recuerdo tengo que pisar para llegar a lo que se entiende como superar si superar no es olvidar y yo solo quiero no encarnarlo te he dedicado tantas palabras y todas tan bonitas que te hacían justicia aún de tinte negro de prosa obligada de origen en un sentimiento del que poder crear poesía pero no poder sacar nada más porque estás delante de mí ni una vez ha habido en la que podrías verme o haberme visto porque ahora estás delante de mí eres modelo algo que nunca te han podido negar siento celos de un culpable por su penitencia y eso me convierte en víctima de mí de mí recuerdo el esfuerzo para no repetir versos para no reconocerte en conceptos ya hechos no simplifico la escena tan solo la proyecto si en sudores me he dormido y si resuelta ya esta sutura no debería llorar más me martirizo por ser cañón por contraerme en un solo músculo que en un flato empírico con ello justifico mi razón mantuve mis deudas con las suelas piso fuerte quita miedo de hojalata no estar cargada no atinar al apuntar no hablar de armas cuando la persona que abusó de mí se apareció a atrever en mi noche en una mañana entera el bulto afilado que al tacto no toco un corte vertical en la yema la clara imagen del mundo al rascarse un solo ojo te despedías cuando yo sabía que no te marcharías jamás e inhibida hablé a gritos de mí en el espacio vacío entre una piscina y el mar una siniestra mano sostenía desde el brazo del general con un muñón por boca a mi genio acusaba mi quietud mis maneras solo eran las palabras mágicas pero no oye quien no quiere escuchar y eso es una norma por recuerdos que nombran momentos que no has ejecutado con las manos manchadas los únicos que no se permite sentir la culpa son aquellos que merecen sentirla en medio del océano recuperé aquel grito con eco volvió a mí muy dentro te ganó en profundidad entró la luz al fondo del mundo olvidé tu nombre y por consecuencia ya no sé ni apelarme pero seguimos mirando muchas gracias aplausos 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 aplausos